Este nuevo aire de libertad de expresión que se respira en México beneficia incluso a los extranjeros. Usted recordará que en algún momento Mario Vargas Llosa dijo que en México se debía a la democracia perfecta. Los gobernantes de aquel momento, los priistas, obviamente trataron de censurarlo y enderezaron en su contra toda una serie de epítetos y hasta de censura. Hoy Vargas Llosa ha vuelto a hablar. Lo hace repetidamente en tratándose de nuestro país. Y lo ha hecho para nuevamente criticar a Andrés Manuel López Obrador, de quien dice tiene la posibilidad y el deseo de reelegirse. La verdad es que Vargas Llosa no sabe lo que dice. Es un gran escritor, sobre todo aquel primer Mario Vargas Llosa que nos deleitó con La Ciudad de los Perros. Pero político no es. Y declarante, pues aprovecha toda la oportunidad para llevar agua a su molina. ¿Cómo lo ve usted? Hace uso de su libertad de expresión, pero también nosotros para criticarlo. Soy Francisco Rodríguez, le agradezco su atención. Lo invito a que nos reencontremos aquí en MXN Televisión en breve. Mientras tanto, le deseo como siempre, buenas gracias y muchas, muchas noches.